¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikevotaimu! ¿Cómo estén el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo sé que es tarde, me he demorado un montón, pero ya saben, pasan que cosas, han pasado muchas cositas en mi vida últimamente. Pero como siempre digo, más vale tarde que nunca, así que vamos a ver Dr. Stone. Antes de empezar, como siempre, por favor suscríbete, me ayudaría un montón que lo hicieras, es totalmente gratis. Hay mucha gente que ve mis videos que no se suscribe, así que por favor suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Y también te quiero invitar a que te den un aso miembro de su canal, tiene beneficios súper, súper buenos. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 15 de Dr. Stone, tercera temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. Empezamos con el opening. ¡Qué buen opening este, cabros! A mí me gusta un montón. Oigan, y perdón por desaparecerme tanto con Dr. Stone, pero voy a tratar de que no vuelva a pasar. Pero ya saben que fin de año es como un momento muy difícil, creo que para todos. Pero bueno, a echarle ganas a la vida. ¡Empezamos! Batalla decisiva tridimensional. A ver cómo nos late, cómo nos va. ¡Sí, caleta! Buen instinto tiene. Claro. Mora. Preparar el dron. Ojalá funcione todo así. ¡Qué lindos los dibujos! Eso mismo, ojalá sea tan fácil. ¿Cuál? Ajá. Es probable. No se puede confiar mucho en él. ¡Oh! ¿Cuál es el plan? Ya. ¡Jaja! Un spinner. ¿Qué estás haciendo ahora, Zenku? ¿Una pistola? Ajá. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¡No! ¡No! Bueno, igual qué peligroso es hacer pistolas, Poguan. ¿No? No se ve tan difícil, pero yo creo que sí. Ajá. Sí, Buen. No todo es tan fácil. Sale volando. ¿O sea que lo vamos a matar? Ajá. Sí, Buen. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso? ¿Tres? ¡Wow! ¿Sat? Igual es triste, ¿o no? No. Buen, igual que Sat. ¿Cierto? Claramente nadie quiere hacerlo, Poguan. Sí, pues si nadie quiere matar a nadie, no es la idea. Ajá. Es como para asustarlo, en realidad. Quizá no hacer un poco de daño. Es lógico. ¿Nunca fue un científico loco? ¿Acaso? Tipo, quién sabe... Ah, pero había un buen que era policía, po. ¡Ese mero! Joe. Ajá. Exactamente. Sí, verdad que le sacó la chucha a Kroon. No. Oye, ¿y por qué no se les fue la cosa del ojo? Supuestamente todos los que se... ...despectrificaron ahora... ...se les salieron todas esas cosas que tenían de antes por las marcas. ¡Ojo! ¡Eso! ¡Hay que convencerlo! ¡El primer sheriff! A ver. ¡Oye! ¡Ojo, ojo! ¿Qué pasó? No tan rápido. ¡Ah! ¡No! ¡Una serpiente! Ajá. Pistola conseguida. Muy bien. ¡No, güey! O sea, realmente lo hizo... ...no sabe. Bueno, pero puede practicar, ¿no? ¿Cierto? Ajá. 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 ¡No! ¡Se la está robando ella! ¿Qué pasó? Dramática No, guerra Bueno, en esto se los van a creer igual Te aman Mira que es una excelente actriz Muy bien ¿Ya practicó? Claro A ver quién se la queda Pero y si la cortan o algo Se viene Se viene El team poder Estoy listo No Mira, lo primero que hace Kingro es preguntar Bueno, de verdad Después me acordé que esto eran hermanos al final No me acordaba bien Pensé que eran como panas y amigos Pero Creo que realmente eran hermanos Lo podemos salvar Me encanta Kingro Me parece pero espectacular De verdad No Qué buen personaje, cabros ¿Qué están haciendo? Brea El cable del otro plan Exactamente A Charle ganas Vamos Una idea muy malota A ver, Krom Claro Ojo Mira, hasta a Senko no se le había ocurrido Pucha, pensé que había sido idea Bueno Si es que a Senko no se le ocurre Pero hombre Yo insisto que Krom Es el personaje más inteligente Si a él viviendo como de la edad de piedra Digamos El mundo de piedra Se le ocurrieron muchas ideas fantásticas No sabiendo nada ¿Entienden? Ajá Oh O sea, ya está funcionando súper bien ¿Quién? Obvio Ya puede Eso iba a decir Jogon Como jugar un juego de pelea Hacer trampa Tiene el camino fácil A ver, ¿qué pasa Magma? Fue una mirada media rara esa Se viene Se viene Se viene Se viene ¡Aaah! Weón, qué miedo ¿Va a resultar todo bien o no? Y ellos no van a sospechar Como chucha Él supo que estaban ahí O sea, ¿cómo se enteró? ¿No estuvo ahí? Ven Él sospecha Tenemos la ciencia Así que no deberían meterla ahí ¿Qué miedo, weón? Me da cosa Hay muchas personas O sea Del otro lado Ahí está más brígido Se viene Se viene Se viene Cabros A mí también me tiene re nerviosa Yo creo que va a acabar el capítulo acá ¿No? El problema es ¿Qué pasa si no viene La huevona esta Con el arma? Ah, no Ahí está ¡Aaah! ¡Dó! ¡Ojalá! Amaneció A ver Sí, weón Cuidado Descerebrados Qué mala onda De hecho, sí ¡Ah! Con todo ¿Quién no? Su lanza ¡Vamos! Va a quedar aquí ¡No, weón! ¡Morita! Qué brígido, cabros Tengo miedo Tengo miedo Va a salir todo bien De acuerdo al plan Además que el otro weón El 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 culiaba este Que no sé cómo se llama El El que ahora es como cabecilla No es el cabecilla Pero el que se hace pasar Que cuida al cabecilla Sospechaba alguna weón Entonces ¿Qué pasa si viene por detrás O algo? Ay, no Qué bonito este ending, cabros Me parece tan bonito Qué lindo A ver el nombre Del próximo capítulo Cabros Refriega por todo El territorio Y el aviso De final Del siempre Y bueno Eso ha sido todo En fin Y bueno Eso ha sido todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado El capítulo Estuvo bastante bueno Cabros Ya se viene la batalla Final ultra violenta A ver si el plan De Senku sale todo bien Con el dron Con agarrar la arma De Medusa Y todo lo demás La verdad es que me tiene Bastante nerviosa Porque claramente Somos menos A comparación Con el otro El team malo El team malo Así que nada Solamente queda esperar Hasta la próxima semana Que en realidad Ya sale el capítulo mañana Para ver qué onda Microondas Por aquí les dejo El Instagram del Twitter Por si quieren seguirme Ahí se los dejo Se pueden súper activar En las redes sociales Les recuerdo que tengo Un Instagram de dibujitos Por si me quieren seguir ahí Me ayudaré un montón Que me siguen a esa cuenta Y por último Alejo a mi canal morado Que hacemos directo Lunes a las 21 horas De Chile Así que ahí nos vemos Y bueno No tengo nada más que decir Más que nos vemos En un próximo video Así que no olvides Chau Chau